karim benzema o de buena web qué buena suerte one verdad cuánto cuesta karim va a ver vamos a ver en fútbol y atrás que puede venir luchado no te creo hermano me salió llegado canceló repetido si ochocientas cuesta karim jajajaj que rica buen excelente a la madrina más valverde ahora a karim me va a salir el real entero falta que me salga cristiano no más pero en el united jajaja karim benzema vamos su corte de pelo y me sale increíble y todo última plantilla de gareth bale entrego a yo haga se lo repetido con el hazard a la mierda canceló voy a entregar a canceló repetido canceló a todos sí por lo que le salió repetido gareth bale pero si te dije vos payaso tenía que hacérmelo así o sí a este gareth por su estadía en real madrid fue muy bonito estar en real madrid como baila gareth tiene muchas ganas de hacer goles en fútbol champions ojalá se lleve ese rebote como los goles que me hacían a mí grande gareth bueno si queréis dejar de hablar eh estaba bailando creo bueno y sigue bailando increíble que etiqueta hombre para sacarte una foto madre mía se sigue moviendo increíble ya gracias ya ¿dejáis de hablar? gracias gareth bale fin de una era 5 de esquí, 4 piernas malas, elevado medio, índice de trabajo, 98 de aceleración, 99 de sprint definición 97, balance 92, fuerza 99 es que como para que vaya mal una carta de 92 de media o sea de 98 la cago we tremenda plantilla se me queda ahora perrito no soy yo sale mosca chubo 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 encima con ese karim este sería mi nuevo equipo para champions claramente cambiando al caldo alberto por cafú me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve